california aquí no mas estamos continuando con el jaime el cartero ay dios mio ay dios mio el george aquí no mas aquí estamos vienen desde colorado a visitarme aquí no mas desde colorado no mas para estar con Danny Boy aquí no mas aquí estamos en el capitán y aquí estamos con esta rola esta rola pesada ay dios mio rico tomar ahi esta que hora es que hora es que hora es son las a ver que hora es 12 12 son las 12 27 este reloj todo al revés reloj todo al revés reloj todo al revés aquí no mas quiero mandar saludos al potreo guanajuato quiero mandar saludos al potreo guanajuato aquí quieres mandar saludos son las 12 28 pinche reloj 12 28 no 10 ahi esta ahi esta cabrones pista Danny Boy aqui no mas ain't nobody party more than Danny Boy you can try it get hurt ahi esta ahi yo tengo un poco yo tengo un poco siempre cuando el amigo interesa si no hay un marcado si no hay un marcado si no hay un marcado no hay males ojo que me ha reacompañado Juana Falco que le dejamos como Juana Falco